Aquí la debilidad no tiene lugar, un movimiento en falso podría costar muy caro, porque en cada batalla se entrega la propia vida. Dragon Ball Z, jueves 8.30 de la noche, por el 5, el universo de los guerreros. Y a partir de este lunes, al terminar la película de Dragon Ball, la pelea de los tres Saiyajin.